de la tarde le damos la bienvenida a esta emisión de sábado de TN23 y vamos a seguir abordando diferentes noticias porque luego de cuatro meses de haber sido allanado un salón de belleza en la zona 1 por diversos delitos, los demás estilistas se han visto afectados por la baja clientela. Desde el lugar hay muchísimas versiones donde indican que se han visto afectados en diferentes puntos. El pasado 24 de noviembre hubo un allanamiento en un comercial ubicado en la sexta avenida y 12 calles de la zona 1. Estamos adentro del local donde estuvo funcionando el negocio de una estética y de masajes. Debido a las denuncias que se hicieron al Ministerio Público sobre agresiones sexuales, secuestros express y robo, tuvieron que hacer las indagaciones correspondientes. ¿Pero qué ha pasado? En ese momento que se hizo la diligencia de allanamiento, aquí estaba funcionando otro salón, es decir, que no fue de la administración anterior y por eso ahora les ha afectado la clientela. Roberto, cuéntanos un poco sobre esta... Pues ustedes han sido afectados. Sabemos que tiene pues dos, tres meses más o menos que ocurrieron estos hechos, pero al final pues fueron perjudicados. Correcto, como tú misma lo dijiste, era una sala de masajes y salón de belleza de una anterior administración. Cuando se realizaron las investigaciones del caso pasó cierto tiempo. Entonces nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con este proceso. Y en las redes sociales se han tangiversado las cosas porque nos señalan a nosotros como los supuestos agresores, ¿verdad? Lo cual es totalmente falso porque como tú puedes ver este es un salón de belleza totalmente con todos sus servicios como lo es el área de manicure, pedicure, tintes, cortes de cabello. Tenemos todo tipo de servicio de belleza del cabello, ¿verdad? Maquillajes, peinados, lo cual en las redes sociales se tajiversó. Hoy yo quiero que salga a la luz esta situación que nos está afectando a muchos, no solo a este local, ¿verdad? Sino a todos los locales del centro comercial, ¿verdad? Nos está afectando porque, ¿por qué razón? Porque la gente nos está estigmatizando por algo que todavía ni siquiera se ha resuelto. Si yo me atrevo a hablar de ello es porque la supuesta víctima ya está haciendo un podcast en donde está hablando y haciendo mala propaganda hacia este centro comercial. Lo cual no es justo, ¿verdad? Porque fue una administración anterior de este local, en primer lugar. En segundo lugar, él solicitó un servicio que fue depilación íntima y aclaración de piel. En el camino sucedieron otras cosas, lo cual el Ministerio Público es el responsable, el que tiene que resolver este caso. Recuerden que las investigaciones por parte del Ministerio Público se siguen realizando. Hubo otra captura que se hizo días después porque, en este caso, cuando se giraron las órdenes de aprehensión, no se pudo localizar a todas las personas. Pero, en este caso, a ellos, que no tenía que ver con esa administración, han sido afectados. Y no solo ellos, sino alrededor, todos los locales de belleza de este centro comercial de la Zona 1. Gracias. Gracias.